¿Y por qué tan cerca no puede ser uno ya y el otro aquí? Ay no, pero es que esto de hacer ejercicio sí me está cayendo bien. Esta celeste me ha hecho un gran favor al instruirme. Así la quería hallar comadre. ¡Qué bonito! Hola Celeste. Miren qué bonitos los dos. ¿Dónde están? Bien acaramelados. Hablando estamos. ¿Y por qué tan cerca no puede ser uno ya y el otro aquí? ¿Ahora sí quiere meterlo? Es mala educación estar bien lejos y hablando con ellos. Hay que zarandear bien este maíz. Porque hay que ayudar a los muchachos, no solo ellos. Bueno yo no le he dado de comer a los pollos. Y no veo ni uno. Ah bien solo eso. Le voy a dar comida. Por eso es que mi comadre no hace el ánimo de ir a hacer ejercicio. Si a mí no me gusta hacer eso. Ya se había quedado de acuerdo que usted iba a venir. Yo no sabía. Yo no sabía que usted iba a venir. Hola macho. ¿Cómo estamos? No sabía que iba a venir. Eh... Ahí sí va bien el ánimo. Ah, sí, siéntese. Veo que se queda parado. No, no, no. No, no. Ya no. ¿Qué onda? Pues cómo estamos? Veo que se queda parado así como que... No, no. Sí, que mira yo callada. Ajá, y ahí pues que cambia. Es que ya no estamos peleando. Ajá. Mire maestro. Para ver... Yo veo que anda la mirada como perdida. Venga, tú estás tranquilo. Que ellas no... No, mira. Si quieres mejor siéntese tranquilo. Bebe. Es que te preocupa. Bebe, siéntese. Gracias. Mira mi hija Gabi. Oye, vamos. Viva, viva, viva. Yo estoy muy 할�oas. Y qué se han hecho estos apojos fue. ством de salir en el techo. Salta ajen arriba del techo. Mira, mira. Ahí está. ¡Yuff! Ay no, ¿y dónde está mi gallina? Y si me la robaron Ay, los pollitos y los teboles Quedan puertas Puchica, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ay, no, quizás quedaron trabadas en el piñero ¿Sabes a dónde? ¿Dónde las vecinas? Ay, no Yo le voy a decir al niño que me ayude a investigar Ay, como un niño es bueno para eso Sí, ay, no Bueno, pero ¿y qué estaban haciendo? Bueno, meño ¿Y ustedes que no vienen a comer Sino a saber lo que pasa en esta casa? La verdad, sí ¿Y a qué vienen? Pues a saber o a comer ¿Y si vendrá mejor la comida usted a la cocina? ¿Usted vamos, comadre? No, porque usted haya andado corriendo ¿Y usted aquí ha estado platicando con prevención? ¿Qué? ¿Qué? Ay, bien juntitos los dos ahí Y ahorita que acaba de llegar él Ay, listo, sí ¿Qué pasa? No, vaya usted Así me voy a quedar yo con los muchachos Bien, Chalita ¿Qué pasa? Tenemos hambre, ¿no? Soy un investigador privado Ya voy a traer la comida Ya vamos a resolver todo lo que está pasando Carlos, vaya ahí, dale No voy a traer Mire, ¿y por qué? ¿Qué? 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 Mejor voy a ir a la cocina ¿Qué? 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 ¡Cállate vos! Bien, ves que nos dieron un buen billetito Por esa vainita toda cuica vos Todas secas Y tanto de verdad era engaño Como otras maestrias Celavos ¿Qué esta señora...? Es que la niña chila Con sus lentes de c... pero ponen ahí y miren a la pobrecita que no ve porque mira usted la vio y nombre se le ha pedido ¿cuánto quieres? dijo la maritita va nosotros lo hacemos esperemos que cuando venga la peli y todo y después no lo vayas a salir no lo vayas a salir no lo vayas a salir a la pobre vamos para la tienda vamos a gastar los 15 dólares ahhh tripecuche yo sabía que por algo te habías levantado yo le di como que no le di que se tardaran un poco mas pero como que la chenita la vino a salir y que onda si cuando ya llegaron ahhh como llegó la otra a la 3 no llegó cuando usted era chenita no llegó la señora watson le di y que no ve que vino antes ya veis y voy echando la culpa a nosotros pero no estaban es que es lo mejor de estar hablando ajá no hay problema no hay problema distinto que usted hubiera hallado ya con las manos en la masa con las manos en la masa ajá con las manos en la masa y ayudándole a echar tortillas con las manos en la masa con las manos en la masa ajá no no me hiciera no estoy tranquilo ajá yo pegué que los había ido tortillando ay pero usted lo vio como pálido cuando vino a la chenita nada yo calmado tranquilo este no es pálido por los morados aquí veis y que pasa como que que pasa como que que pasa no hay nada ey ey no le han dicho que ya soy yo que es usted uy uy ya le presentamos ya le dijimos ya me te salto a planazos a todo el que venga ajá el de la hecha alguien que parecía bolo ya le voy a dejar hecho dos cumbos el de la tolia si 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 relax ay vamos a apurar estas muchachas para que comamos les parece muchachas hay que ver la misión ve que bonito si que mal estábamos hoy hay que seguir así ves que nadie lo descubrió hoy día se está en el meño los andas siguiendo y nadie y todo está perfecto pero este meño le vamos a hacer una buena sesión hay que seguir con nuestro plan y vámonos para la tienda a comprar porque yo ya tengo algo espérate y cada vez tu ven ay chelita que contenta anda o que que contenta cuando llegó y el Simón hasta si se daba la mano este chico que piaba yo mmm usted no y después dices que yo confulgesios ay imagínese a mi me está reclamando y usted confulgencia ahí bien acarameladito ay mi comadre si ama el ejercicio se va a tardar me va a echar yo el rollo tal vez cuando venga la otra vez tal vez hace lo mismo si y usted ay se va a tardar mi comadre como que ha hecho confulgencia yo ni sabía que iba a venir no sabía que que mal porque estaban los dos juntitos ahí ya se habían puesto a mi me late que ya se habían puesto de acuerdo no 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 hombre cuánto me lleve el chilita son tres seis nueve dolares como ah nueve dolares como dijo nueve dolares no no pero mire mire miro miro siéntese ay gracias venga siéntese que quita a mi no cabe no me cabe no me cabe mire chelita chelita quédate cuántos platos nos está cobrando son tres platos verdad y porque si el platos no nos llevamos aquí tres platos de comida aquí hay cuatro platos ajá el cachetón pero el es nuevo o sea en la casa invita yo el primer día que vine a comer hasta más me cobraron no cobras sí ah ah pues si la casa invita vámonos no él porque es primera vez ustedes porque ah ustedes son los que más cobraron ya vi siempre hay invitado a la casa en la primera vez no ni navidad es que hoy o sea es este diferente ah o sea que él es más especial que ustedes si para el niño dao pero que tiene que ver esto ajá no sé y entonces quien va a pagar pues yo yo aquí ando ah 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 está bueno ven ah pues que se da 5 dólares ah gaby le da el cual que está usted no lo puede dar no yo no tengo realmente ah pues después lo pague ah va está bien veniste vamos a hablar con vos después ahí nos vemos adiós adiós ah también gracias y por qué está aquí usted casi como que nadie nada después va a poner el muchacho que se quepa Pero los muchachos vinieron por primera vez y usted no le dio el plato grato. Ay, porque ellos no eran así, los ligeritos les gustaban molestando, los muchachos se venían tranquilos. Yo siento esta cosa muy rara. Es que se siente raro, la ropa o qué. No, se siente bien. Hasta le dijo, mire, venga, siéntese aquí. Es que el muchacho no había donde sentarse. Y cuando yo le hago eso a Fulgencio, ahí está que no sé qué, que no sé cuándo. Pero el Fulgencio no cabía, no es que es muy gordo. Pero le puedo dar también el asiento. Adiós, Fulgencio. Adiós, Fulgencio.